Yo vengo a actos literarios que convocan Luria, pero a mí siempre es un placer. Ella ya la ha presentado un poco, así que no voy a decir más, simplemente directamente en un poema. El título se llama Déjame ser. Resurge de mis latidos en los arrecifes del deseo, para tener en tus labios tu infinito. Déjame ser, tus silencios en el surco de las rocas, tus palabras en el círculo de tus sombras, engendrar mi anhelo atelido en las aguas dormidas sin derramar mi sangre, en las espumas del miedo sin perder mi alma. Quiero cobijar mis huellas con las alas de tu viento, de la tierra huérfana la rama alongada del tronco robusto de tu árbol, sin adentrarme al vacío, sorber de tus húmedas raíces el alimento tibio que sustente mi guarida. Con la marea de tus designios sentir de nuevo tus corrientes marinas. Déjame ser, aunque sea solo un instante de tu tiempo así.